Hola que tal chicos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jackson Taylor, bienvenidos a otro video de mi canal y en esta ocasión chicos les traigo un nuevo videojuego para poderlo disfrutar con cada uno de ustedes y que también muchos que les gusta este tipo de juegos bastante curiosos, obviamente lo puedan disfrutar antes de comenzar a jugar, decirle que muchas gracias, muchas gracias por su apoyo ya somos 4000 personas en el canal y estoy sumamente contento chicos y motivado de seguir compartiendo estos juegos recuerden que en este canal incluso les traigo los juegos meses antes de cuando estén de modo oficial para todo el mundo en la Play Store así que si quieres estar siempre atentos, aquellos que ven los videos pero no están suscritos pueden suscribirse al canal, activar la campanita y así estarán constantemente lo que es pendiente y atento a las novedades que se vienen cada mes en el mundo de los videojuegos en Android y IOS así que vamos a empezar este juego para ver, ustedes puedan observar de que se trata un juego bastante bueno o sea fácil de jugar como podemos ver ahí, podemos elegir un monstruo que vamos a necesitar y aquí podemos elegir las habilidades obviamente que vamos a poder lanzar como pueden ver ahí, comenzamos con el ataque básico tocamos aquí y vienen más enemigos aquí podemos tirar un movimiento como pueden ver ahí sería nuestro primer movimiento que nos entregan obviamente mientras vamos subiendo de nivel vamos consiguiendo más y más decirle que se mueve tocando la pantalla a los lugares ahí está, llegó el primer jefe vamos allá muy bien, tocamos hasta encontrarnos con él miren aquí tenemos como un aliado tocamos aquí ahí está, creo que se va a sumar como aliado y luego obviamente dice aquí que en el nivel 5 se desbloquea los combos o un combo que vamos a necesitar vamos a ver fíjense ahí, podemos navegar con nuestro móvil como si fuera un juego de carros como pueden ver ahí, muy curioso esto estoy volando aquí chicos, podemos disparar tocando la pantalla como pueden ver ahí cuidado vamos a ver, vamos a ver ahí está pero los controles son buenísimos chicos son buenísimos los controles y muy fácil wow cuidado cuidado muy bien, llegamos a la puerta ahí está ahí está ahí está, ya llegamos o sea, es que tiene mucho estilo o sea, el juego tiene demasiado estilo para lo que esperaba mucho estilo tiene el juego vamos allá tomamos esto tomamos el otro aquí viene un enemigo miren, podemos lanzar ahora le podemos lanzar como si fuera una bomba junto con el golpe o sea, hacemos un daño muy, pero muy bueno tocamos aquí le damos a la palanca liberamos liberamos podemos tomar como estos eran como frascos vamos a ver vamos a tomar la otra misión ahí está completamos la misión perfecto ahora vamos aquí tocamos este juego me recuerda un montón creo que era en DS creo en Game Boy Banks un juego de Harry Potter me recuerda muchísimo ese juego de Harry Potter aquí está le damos completamos la misión la tomamos vieron ahí que nos dieron como si fuera una pieza de armadura podemos verla aquí en la mochila ahí está porque también podemos equipar a nuestro a nuestro querido personaje podemos aquí ponerles las habilidades que se van consiguiendo aquí ya tiene una nueva pueden ver ahí sería esta no ahí está sería esta perfecto salimos y vamos ahora le damos aquí al circulito se destruye el puente aquí hay como alguien vamos a ver que está pasando aquí viene un monstruo viene un monstruo hay que cuidarlo protegerlo miren miren ese movimiento ahí ese era fue el movimiento vamos a tirar la bomba uff que hace un daño tremendo la bomba un daño tremendo chicos vamos a ver le damos aquí y no telestransporta a otro lugar ahí está subimos a nivel 4 este sería el box vamos a ver vieron que tenemos una habilidad como de recuperación vamos a ver cogemos un poco de distancia tiramos una bomba huimos un poquito más muy bien eso es hacemos todo el daño que podamos muy bien nos alejamos un poquito va a lanzar una habilidad muy bien tenemos que subir de nivel para usar las nuevas habilidades ahí le hemos ganado al al box y como pueden ver ahí creo que no ganamos ahí está creo que no ganamos vamos a ver ahí hay como una especie de tengo como una especie de habilidad activa como si fuera flamas muy interesante ok ahí está y ya no iríamos lo que es a otro siguiendo la historia a otro mapa para seguir avanzando como pueden ver chicos el juego muy interesante o sea ese juego es único o sea para mí es un juego muy único y muy bonito o sea muy bonito el estilo artístico me parece muy bello el juego y el estilo de jugar es eso es otra cosa muy diferente a los juegos que hemos visto es muy diferente veo banderas allá posiblemente sea una carrera esto aquí posiblemente es una carrera porque muy 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 extraño hay muchas cosas extrañas aquí tenemos que seguir a la chica al parecer se fue para acá abajo ahí está míralo aquí aquí hay varios portales posiblemente te lleven a muchos lugares aquí hay otro o sea puede ser que te lleven a diferentes mundos es muy posible que te lleven a diferentes mundos así que está muy muy curioso esto chicos muy curioso vamos a ver ahí está debo de ir a hablar con esa persona le damos aquí aceptamos todo y le damos entonces al personaje ahí está el personaje nos dice hacia dónde tenemos que ir fíjense que hay como una flechita aparece como una flechita verde abajo del personaje que te dice hacia dónde debes de ir así que no por eso no se van a perder aquí como pueden ver comienzan las misiones de aventura aquí podemos darle a go no iríamos y podemos continuar haciendo cumpliendo los pedidos que nos van dando muy bonito el juego muy bonito el juego lo único que la única pega que yo le vería es que no está un joystick o sea es que cuando aunque el juego sea muy o sea haya muchos combos no sea un juego muy repetitivo es que es que la falta de joystick es es que es que me hace falta es que me hace falta no tiene o sea no no pierde nada poniendo un joystick para mí para mí no pierde nada poniendo un joystick si nos vamos a ajustes por ejemplo creo que fuera del fuera de de lo que es esto lo podemos ver aquí hay varios cositas que ustedes pueden hacerle cambio por ejemplo aquí está joystick vamos a ver si aparece joystick aquí está ahora sí chicos ahora sí el joystick es que es indispensable para mí indispensable para mí déjeme ver vamos ahí atacamos indispensable para mí el joystick chicos ahora sí ya el juego está completo ahora sí subió unos puntos tremendo me encanta me encanta me encanta podemos poner por ejemplo que que pueda caminar automático si queremos aquí podemos luchar pensaba que no vamos a recuperarnos ahí está eso es farmeamos todos estos monstruos no sabemos cómo sería el box no lo sabemos esto es una mezcla bastante extraña es una mezcla bastante extraña entre el juego de diablo digimon es una mezcla extraña una mezcla extraña una mezcla muy extraña voy a ver si ese joystick se puede poner más para el centro luego en los ajustes pues sería estupendo lo siento muy a la esquina pero le he puesto que camina automático le he puesto que camina automático porque así vamos a ver no hay tantos retrasos a la hora de avanzar vamos a recuperar un poquito tiramos la bomba tiramos la bomba tiramos aquí eso es tenemos que salir de ahí porque no estoy viendo bastante bien tiramos la bomba muy bien miren el daño la bomba hace un daño tremendo muy bien ahí está le hemos ganado al box y bueno chicos yo espero que les haya gustado si fue así compártelo suscríbete te hablo jackson taylor y se me cuidan chicos adiós creo que aquí ya se termina cuídense chicos nos vemos vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver